En la Pander Music, Jota Rap, Dornes, FD, TNT en la instrumental, en la casa del parcero, las mejores Lloran por patas porque suben y va, tanta rata en la avenida lo traicionan a sus pibas Si no hay cuero cogen pipa y se van en carro, no me dañe el chinche que ya lo tengo clavo Este relajado me preen que aquí lo tacha, cuidado lo escacha al pisar la cucaracha Le salieron alas, palabras por balas, pero en su caso eso no se aclara Un hueco en la cara que quede con tres ojos, chirretes de luto con la caída de Naruto Dos láminas y algo que explota, no soy Jota, soy Ejota, tu persona A mi me da asco, te atasco si vienes, no me quites los bienes, severo actor como traído de medallo Donde lo vea, parcero yo lo estallo, a quitarle tallo pa' que lo entierren por no ser serio Armaré la fiesta en el cementerio, armaré la fiesta en el cementerio Si el cielo está oscuro es porque la tengo clara que se hablan ellos de pieles y muros y nada amparan Si nada tienen pero nada tengo yo tampoco, son las historias del elite que enseñan y gobiernan Somos los mismos locos de la era postmoderna, tu quédate en la mierda Que lo mío es la tranquilidad, saltar detrás del pez, dentro del agua, cosas que no concuerdan Que hace tiempo que tengo este viaje, me sacan de mi eje, pero yo soy infinito Dame la paz que busco, aquí ya nadie cree en tus mitos Y moriré en la playa, en la calle con la plebe Que se le ve el grito, que el pueblo canta implito No salga la vida en la resistencia De los tiempos las ideas, con palabras, con peleas, de que lado estás Con palabras, con peleas, de que lado estás Poli trucos, tú soy tan facho En su despacho yo llego a recho, me duele el pecho De sus políticas no satisfecho Eso es un hecho y lo que me choca Son cucarachas, ratas, corbatas La plata desaparecida es lo que dicen De tanto trámite Y yo terminaré por volverme loco El micro y yo, tú tu macroeconomía Esas que cada día, deja a la gente en agonía Deja a la gente en agonía Siempre lo que somos, nunca doble cara Mira pa'lante, que pa' atrás asada Ser el poder supremo en la guerra no es un polo mágico Un fuerte sonido a una escuadra sonó El rey del pánico se hizo escuchar Cuatro familias de destrucción El llamado periodista así lo anunció En las calles, los niños todos sueños Aspiros a gol, encasquillando Y disparando armas de bando y bando Mientras yo sigo siempre relajado Sonriente y alocado Crealo, siempre reales Cantando melodías elementales Bala real gente, que así lo sabe Raperos que con pelos en la lengua hablan No me importa lo que traman Clandestino es mi fama Ahí en el gueto se ve el humo Como sale de mi calle, yo lo prendo Me Hindos y el Minus